Tras dos años de obligatoriedad en el uso de mascarilla, actualmente las personas pueden dejar de utilizarlas en espacios abiertos y considerando un metro de distancia. Una medida que de acuerdo a especialistas favorece la interacción social y permite además interpretar las intenciones del otro. Y eso significa que nos ayuda y nos favorece, por ejemplo, en la empatía. Y entonces el poder observar de nuevo a las personas con las cuales conversamos e interactuamos va a ayudar a que también nos sintamos más seguros, más acogidos. Con el uso de mascarilla el lenguaje no verbal se ve limitado, afectando en ocasiones la forma de relacionarnos con los demás. De esta manera, las expresiones y gestos faciales vuelven a estar presentes, facilitando la comunicación. Tener esta posibilidad de espacios en los cuales podamos interactuar nuevamente sin mascarilla va a ayudarnos también con nuestros procesos de regulación emocional para que las personas entonces vuelvan a contactarse adecuadamente. Somos seres sociales y necesitamos de la interacción. Asegura que el uso de la mascarilla y la distancia física tuvo un impacto en la salud mental de las personas. De ahí la importancia de esta iniciativa que humaniza las conversaciones y ayuda además a conectarnos con las reacciones naturales de cada persona.